Ahora vamos a cantar un tema de unos chavales que están empezando. Es una chavala de jóvenes, así como nosotros. Nos han pedido si podemos cantar algo y ya llevamos. Quisiera ser el coce de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser la más de la canción para saber qué sientes tú por mí. Quisiera ser una guía real para poder volar cerca de ti. Y conseguir de las estrellas y la luna y volerlas a sus pies. Oh mi amor, quisiera ser un poder, mi señor, para poder cantar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así como un mundo de color. Y conseguir de las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Y conseguir de las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser tu gran amor.